Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Saison y a este año 2020. Estoy muy feliz de acompañarlas aquí nuevamente. Soy Diego Martin Makeup, para las que todavía no me conocen, y en el video de hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje súper chévere, un look muy versátil que van a poder combinar con cualquier outfit que tengan en su closet y lo van a poder utilizar tanto de día como de noche, así que no se lo pierdan. Para realizar el look de hoy voy a utilizar la paleta 12 O'Clock en el tono Romantic Chic. Es esta paleta de aquí. Me encanta porque funciona muy bien para poder crear looks de día y también para crear looks de noche. Es una paleta muy versátil, así que se las recomiendo muchísimo. Antes de empezar con este video, no se olviden de suscribirse al canal de Saison para que puedan ver más tutoriales y si tienen alguna duda sobre los productos que utilizaré hoy, miren la cajita de descripción de este video. Ok chicas, ahora sí, empecemos con el tutorial. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente y acompañarlas este año 2020. Cuéntenme en los comentarios qué planes tienen para este año. Créanme que yo tengo ya muchísimos planes que se van a ir enterando poco a poco. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el tutorial. Lo primero que quería decirles es que ya tengo mi rostro listo y para eso utilicé toda la línea de Studio Look. La base, el primer, los polvos, el corrector también y el brown pen para poder dejar mis cejas perfectas. Pero lo que quiero hacer ahora es poderle dar como un poquito de color para broncear un poco mi rostro y voy a utilizar la paleta 5 en 1 de Studio Look que está aquí y voy a tomar el bronzer que es el color central de aquí. Y lo primero que voy a hacer es aplicar el color en esta zona de aquí, desde donde nace la línea del pelo, camino hacia la boca. Me encanta ver mi cara bronceada porque te da ese efecto como si te hubieras ido a la playa 10 días, increíble. Lo ponemos en todo el perímetro externo del rostro, por esta parte de aquí. Buenísimo, me encanta que se vea una frente súper bronceadita, súper cute. Y no me olvido de poner sutilmente un poquito de color en esta parte de aquí para darle mayor definición al rostro. Listo chicas, una vez que ya tengo mi rostro completamente bronceado y mucho más esculpido, voy a utilizar la paleta 12 O'Clock en el tono Romantic Sheet como ya les había explicado al inicio de este video. Y lo primero que voy a hacer es tomar este colorcito de aquí que es como un color durazno de la paleta y lo voy a aplicar por toda la cuenca del ojo con una brochita de difuminador. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la esquina externa del ojo y poco a poco lo voy a ir arrastrando hacia adentro con esta brochita de difuminador. Y como se pueden dar cuenta chicas, estoy tratando de tomar el color de a poquitos, solamente he tocado la paleta y poco a poco voy construyendo el color. Y poco a poco voy llevando el color hacia la esquina interna del ojo en un efecto degradeo. Y luego con la misma brochita voy a tratar de difuminar el color hacia la parte de arriba. Solamente estoy rozando la brocha en el color para que no se vea un efecto muy muy marcado. Ok, una vez aplicado el primer color vamos a darle un poquito más de profundidad a este look y para eso voy a tomar este color de aquí que es como un color chocolate de la paleta y lo voy a poner en la esquina externa del ojo. Poco a poco van a ir viendo, pero recuerden chicas que para poder lograr el efecto de este look es muy importante saber difuminar y tener paciencia en realidad para poder difuminar bien los colores. Con mucho cuidado pongo el color marrón en la esquina externa del ojo y poco a poco lo voy tratando de integrar hacia adentro junto al otro color. Y como se pueden dar cuenta el look ya se ve como un poquito más intenso, se ve una mirada mucho más impactante, me encanta cómo está quedando. Estoy dando movimientos circulares con esta brochita para que el color se difumine y se integre muy bien con el primer color. Voy a utilizar la misma brochita para suavizar la transición entre ambos tonos para que se vea un efecto mucho más difuminado y lindo. ¿Ven? Prácticamente estoy rozando la brocha para que ambos tonos se integren muy sutilmente entre sí. Listo chicas, una vez aplicado ya el color marrón, siento que se ve súper bonito. Estoy completamente in love de cómo está quedando este look, pero lo que quiero hacer es darle un poquito más de brillo y luz al look. Y lo que voy a hacer es tomar este color cobre de la paleta que siento que se ve increíble y va a quedar súper genial en este look. Y lo voy a ir aplicando en el párpado móvil con mucho cuidado dando toques. Y como se pueden dar cuenta estoy aplicando el color cobre en esta parte del párpado móvil y estoy evitando el tono marrón porque quiero que la profundidad todavía se quede ahí peregne y trato de llevar el color hasta antes del tono marrón. ¿Ven? De esta manera no perdemos la profundidad ni la intensidad del look. Ok chicas, y una vez aplicado el color cobre vamos a complementar este look con un delineado y para eso voy a utilizar este delineador que es el Line Forever Plumón. Y con mucho cuidado voy a dibujar una punta en el lagrimal para que el ojo se vea un poco más amplio. ¿Ven? Se ve súper bien. Por aquí también he hecho como un cat eye que me ha salido súper cute. Y el look se ve mucho más complementado, se ve mucho más cool, el ojo se ve como mucho más agatado, por así decirlo, mucho más grande, así que está increíble. Listo chicas, una vez terminado el delineado siento que el look está increíble, se ve súper chévere, pero vamos a pasar a la línea inferior de pestañas y para eso voy a tomar nuevamente el color marrón que utilicé para dar profundidad y lo voy a pasar por toda la línea inferior de pestañas. Y ahora para poder difuminar el color marrón voy a tomar el color durazno de aquí y con una brochita pequeña voy a suavizar un poco el tono marrón para que se vea mucho más difuminado. Ok chicas, ahora para lograr unas pestañas súper definidas, alargadas y dramáticas voy a utilizar la máscara de pestañas Volumania Curve. Ahora el siguiente paso para poder seguir avanzando con este look es utilizar un iluminador y voy a utilizar el iluminador de la paleta 5 en 1 de Studio Look. Y ustedes ya saben que este es mi iluminador favorito de Sison, así que se los recomiendo muchísimo. Miren esto chicas, es increíble. Wow, pongo un poquito por aquí también. Y ahora para finalizar este look voy a utilizar el labial líquido mate de Studio Look en el tono Pink Noob. Y listo chicas, este es el look final completo, espero que les haya gustado mucho este video y si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse al canal de Sison para que puedan ver más tutoriales. No se olviden de dejarme saber en los comentarios que otro tipo de videos les gustaría ver en el canal de Sison y espero verlas en uno próximo. Y también les deseo chicas que tengan un excelente año 2020, les deseo muchísimos éxitos y espero verlas en muchos más tutoriales. Les mando un beso y nos vemos en el próximo.